Bueno, muy buenas tardes, como siempre a toda nuestra gran y leal audiencia que nos ha venido acompañando en este ciclo de charlas del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Hoy para mí es un inmenso placer anunciar que por la plataforma de YouTube de Ideas Penales y por el Facebook Live de Sesjul, con quien hemos también hecho esta importante alianza que ha sido fructífera durante todos estos días, escucharemos a la abogada Mariana Barbita. Mariana es abogada penalista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Penal y Derecho Administrativo, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Matanza, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la Universidad de Palermo. Hace parte del equipo de abogados y abogadas pro bono de la Fundación Poder Ciudadano, que asiste en forma gratuita a casos de derecho penal en cuestiones de violencia de género. Es presidenta de AMPA desde 2012, que es la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Es una gran abogada litigante, entre sus casos más destacados ha representado a nuestro futbolista, el Chicho Cerna, pero también al jefe del Estado Mayor de Argentina, el señor militar César Milán. Así que con ustedes los dejo para que disfruten mucho a Mariana Barbita desde Argentina, quien nos hablará sobre la dogmática y la perspectiva de género en su conferencia. Mariana, bienvenida y un saludo a todos los miembros del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y esperemos que con AMPA hagamos una asociación o convenio para muchas cosas en el futuro. Mariana, bienvenida, esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy súper emocionada. Gracias, doctor Iván Cancino, por esta gran invitación al doctor también Santiago Tres Palacios, que han tratado de ahí de coordinar toda la cuestión informática. Efectivamente, para mí es un placer en esta tarde de martes, de mayo, en el marco de esta pandemia internacional que está azotando a todos nuestros países. Bueno, y aquí en Argentina especialmente estamos en una situación de confinamiento, digamos, obligatorio, digamos, y preventivo que ha dictado el presidente de la nación. Así que estoy también desde mi casa intentando acercarme a todos y todas ustedes y todes ustedes también. Bueno, gracias obviamente por la presentación. Efectivamente me llamo Mariana Barbita, soy abogada penalista, litigante, me dedico al derecho penal en la faz, digamos, privada. He trabajado en grandes estudios penalistas. Arranqué allá cuando tenía recién 18 años como estudiante en el estudio del doctor Moreno Campo, el exfiscal del juicio de las juntas militares. Después trabajé con algunos otros profesionales, también con el doctor Maximiliano Rusconi, que probablemente ustedes conozcan. Y en el año 2009, hace ya diez años, abrí mi propio estudio jurídico a metros del obelisco, ahí cerquita lo tengo casi en la mira a ese gran monumento de nuestro Buenos Aires querido. Y la verdad que con una interesante proyección personal y laboral, porque bueno, como ustedes saben, el derecho penal es históricamente bien machista y patriarcal. Entonces la irrupción de abogadas penalistas, eso hace un poco de ruido en general a los colegas y a los varones, y por eso me alegro mucho que hoy estemos compartiendo latinoamericanos y latinoamericanas este espacio de construcción académica. Bueno, les cuento, mi idea es presentar un PowerPoint, que ahora lo voy a poner en pantalla, básicamente vamos a hacer un recorrido sencillo, les diría sencillo, vinculado con la problemática, digamos, de la teoría del delito con la perspectiva de género. Es una mirada probablemente para algunos y algunas de ustedes, no sé si ahora un segundito que tengo que compartir la pantalla desde el Zoom. Un segundito, ya se las comparto. Cualquier cosa, Santiago, vos me vas avisando si hay que avanzar o retroceder. Bueno, muchísimas gracias. Comienzo entonces con esta exposición que está pensada justamente para hacer un recorrido sobre la teoría del delito con perspectiva de género. En primer lugar, nos interesa saber, y obviamente por eso también están ustedes aquí, un poco pensar qué significa esto la perspectiva de género. Y en ese sentido, como dice bien la placa, la perspectiva de género es una categoría analítica basada en el estudio de las construcciones culturales y sociales en el marco de una desigualdad estructural entre géneros, es decir, un modo diferencial en que los hombres y mujeres pueden desarrollarse. Dice también una cita vinculada con María Florencia Cremona, que es doctora en comunicación de la Universidad de La Plata, en el marco del Seminario Interdisciplinario de Comunicación y Género, y dice, la perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye. En este sentido, la idea es como arrancar, digamos, esta mirada de perspectiva de género sobre la base de esta situación estructural, de desigualdad estructural entre varones y mujeres, que en este sentido, digamos, claramente nos coloca a las mujeres en posición de vulnerabilidad. Aprovecho en este momento, ya que estamos hablando de la perspectiva de género, contarles que soy la, como dijo también Iván, soy la presidenta de AMPA, SINH, una asociación de mujeres penalistas de Argentina, que justamente desde el año 2012 tratamos de visibilizar esta problemática del litigio penal de mujeres, digamos. Insisto, por lo menos en Argentina los índices de mujeres que nos dedicamos al derecho penal es bastante mínima porque es una rama del derecho pensada estrictamente para los varones, históricamente para los varones, la creación de las cárceles también estuvo pensada siempre para los varones, y sin embargo la irrupción de las mujeres en el derecho penal es bastante lenta, sin embargo, no deja, digamos, de ser interesante cómo podemos, desde la mirada de nosotras, las mujeres, aportar, digamos, una visión diferenciada respecto de la resolución de casos. Esto no significa de ningún modo, yo soy feminista, por supuesto, pero no significa de ningún modo pensar, digamos, en mayor punibilidad o posiciones punitivistas que ya vamos a discutir, sino que es esto, ¿no? Generar una mirada desde la construcción de entender que las mujeres estamos en posición de desigualdad histórica respecto a los varones y eso también impacta en el marco del litigio. Entonces, sobre la base de esto, me parecía interesante partir sobre la base de la discusión. Bueno, aquí van a ver que en el índice yo voy a hacer un repaso por la teoría del delito. Yo hablo de pirámide porque obviamente hay que discutir sobre la acción, la tipicidad, la antispuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Es un índice que va a tocar punto por punto y es un repaso bastante, digamos, intenso respecto de esto que es la teoría del delito. Bueno, como verán, siempre en el marco de mis clases también, me permito dar este gráfico para entender que, para poder discutir un delito, esto tiene que sí o sí pasar por distintos filtros de esta teoría del delito, que es esta herramienta dogmática para analizar los casos concretos. En este sentido, siempre que uno analice la construcción del delito, va a tener que pasar por estos filtros y advertir que si hubiese algún inconveniente en alguno de estos tipos, digamos, de filtro, hay que frenarse y no podemos avanzar. Es decir, puede haber algún problema en la acción, puede haber algún problema en la tipicidad o en la antispuricidad, y frente a esa situación, dos caminos, o resolvemos el conflicto y avanzamos, o tenemos que quedarnos ahí y no podemos seguir avanzando con el poder punitivo. Es decir, no vamos a poder sostener que este caso concreto es un delito a la luz del derecho penal. Bueno, cuando uno piensa en la acción, obviamente pensando en estas posiciones más que nada clásicas, históricas, entiende que es una acción humana, voluntaria, que se exterioriza y lesiona bienes jurídicos protegidos. Aquí me parece importante destacar que nuestra posición en general es esta idea de la teoría de los bienes jurídicos, estos intereses protegidos por nuestro Código Penal. En el caso, por ejemplo, de Argentina, nosotros tenemos en el libro segundo del Código Penal, trece títulos, de los cuales, cuando uno ve, digamos, este segundo libro de los delitos, advierte que tenemos títulos que protegen a las personas, un segundo título que protege al honor, la integridad sexual, el estado civil, la propiedad, la administración pública, la fe pública, distintos, distintos bienes jurídicos que se van, digamos, analizando a nivel del título, que eso implica esa significación más genérica, y luego, obviamente, bienes jurídicos individuales, como, por ejemplo, la vida, la integridad física, la integridad psíquica, la libertad ambulatoria, en fin. Uno recorre, digamos, este Código Penal y advierte esta significación de distintos bienes jurídicos. ¿Qué es importante a la luz de poder entender, además, y esto también es importante, por lo menos para esta exposición, el no olvidarse de las garantías constitucionales. En la Argentina, desde 1853, tenemos dos plataformas concretas constitucionales que tienen que ver con dos principios constitucionales, que es el principio de legalidad y el principio de reserva. Es decir, en el caso del principio de reserva, el derecho de la intimidad y el principio de lesividad, lo colocamos aquí, en el marco de la acción, porque entendemos que aquellas acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden, ni al moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solamente reservadas a Dios y exentas del poder de los magistrados. Es decir, que queda en el marco del derecho penal únicamente aquellas acciones u omisiones que lesionen bienes jurídicos. Y yo voy a agregar que esa lesión, obviamente, debe tener un carácter concreto, ¿sí? Porque podremos discutir eventualmente la formación y la formulación de tipos penales de peligro y tipos penales de peligro abstracto que, a mi criterio, chocan, digamos, justamente con esta regla constitucional. Entonces, cuando uno analiza esta acción, entiende que, en términos dogmáticos, y esto lo pueden analizar en cualquier texto de parte general, existen los excluyentes de la acción. Comúnmente, fuerza física irresistible, el estado de inconsciencia absoluta y el acto reflejo. En el caso de la fuerza física irresistible, nuestro código penal, en el artículo 34, inciso segundo, lo tipifica, digamos, está arreglado esta fuerza física irresistible, y lo que uno menciona en relación a este punto es que nuestro cuerpo actúa como una mera masa mecánica. Son casos de involuntabilidad. Después aparece el estado de inconsciencia absoluta, que son ejemplos como sonambulismo o epilepsia, y el acto reflejo, que podría ser el estornudo. Aquí yo me tomé, digamos, el atrevimiento de revisar algunos casos de la jurisprudencia argentina que tienen que ver con esta excluyente de la acción. Y digo esto porque a veces es importante que el operador y la operadora, y en este caso litigantes, aquí agradezco también al equipo, digamos, del Colegio Público de Abogados y Abogadas que me permite esta exposición, pero en realidad la idea de estos espacios de formación tienen que ver con bajar estos aspectos teóricos también al ejercicio profesional, porque nos da mucho miedo, y el Poder Judicial en general no utiliza la dogmática penal como forma de resolución del conflicto. Entonces, obviamente, la calidad en términos de las sentencias muchas veces quedan reducidas a simplemente, digamos, valoraciones de jueces y juezas que no hacen este estudio analítico y esta herramienta dogmática para analizarlos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la fuerza física irresistible, que existen casos en los cuales uno puede pensar que el Estado no debe avanzar frente a un caso de fuerza física irresistible, tenemos el caso, por ejemplo, del famoso boxeador, el famoso conocido La Hiena Barrios, aquí en Argentina, que el 24 de enero del 2010, Jorge Rodrigo Barrios, el imputado, circulaba por la avenida Independencia, esto en la ciudad de Mar del Plata, aquí en Argentina, cuando embistió desde atrás al automóvil conducido por Guillermina Molina, la víctima, ¿no? Que también podría ser calificada como una imputada, que circulaba en su misma dirección y sentido. La fuerza del impacto impulsó al vehículo de la señora Molina hacia adelante, haciéndole recorrer descontrolado unos 42 metros, tras los cuales embistió a la peatón Yamila González, en momentos que estaba por ingresar a la senda peatonal para cruzar la avenida. Está claro entonces que lo tenemos a Barrios circulando, que embistió desde atrás del automóvil que tenía a Guillermina, y Guillermina Molina lo que hace es avanzar a unos 42 metros y termina embistiendo a esta peatón que estaba por cruzar la avenida. Como consecuencia de la embestida, la señora González sufrió graves lesiones que fueron la causa de su fallecimiento. Lo que ha operado para Guillermina, sostuvo también el juzgado, es que esta situación ha sido una fuerza física irresistible, es decir, algo imprevisible o inevitable que imposibilita totalmente que ella pueda conservar el dominio del suceso, ya que circulaba normalmente y de forma imprevista fue embestida por el señor Barrios. Esta cuestión, que se analiza claro, uno piensa en términos teóricos, donde la fuerza física irresistible está explicada como esta falta de acción, donde el cuerpo o el objeto es una fuerza física irresistible, o sea, una mera masa mecánica. Sin embargo, en este caso de jurisprudencia, que son pocos pero los hay, aparece esta situación de excluyente de la acción, por esta fuerza física irresistible. Con lo cual, en función del 34 inciso segundo, aquí se excluyó la responsabilidad penal de la señora Molina, en términos justamente de una exclusión de la acción. También tenemos casos del estado de inconsciencia absoluta. El conductor de un remis, que transportaba dos pasajeras, perdió el control del rodado y colisionó varias veces contra el guardacarril, lo que motivó que estas, ante la falta de respuestas del remisero y su actitud pasiva, se arrojaran del vehículo. Una falleció y la otra sufrió heridas. Se probó en la causa que el conductor del rodado padecía epilepsia. Fue procesado en orden a los delitos de homicidio y lesiones culposas y privación ilegal de la libertad. La Cámara confirma el pronunciamiento modificando la calificación legal y fundamenta que descarta la posibilidad de la no punibilidad, porque explica el señor Petruz, ha introducido imprudentemente en un momento anterior, al hecho, una causa al resultado. Quiero decir con esto, en el momento de la situación, el conductor de este remis, que es como una especie de taxi, digamos, que padecía epilepsia, la defensa, ¿qué utilizo como argumento? Esta idea de que el estado de inconsciencia absoluta, a raíz de la situación de epilepsia, generaba justamente una falta de acción. Claro, el juzgado no entendió que esto era un argumento válido, y la Cámara, y la Cámara además, entendió que había una situación imprudente justamente anterior al momento del hecho, porque él se encargaba de transporte público, o sea, más allá de que era un remis y no era un taxi, igual había pasajeras que eran transportadas, y eso significaba que tenía un deber de garantía respecto de sus pasajeros, y entender que si tenía epilepsia, y por ejemplo había dejado de tomar la medicación, eso implicaba un actuar imprudente. Pero es uno de los casos que las defensas analizaron como un excluyente de la acción. Por último, el estado de inconsciencia, el acto reflejo, un caso en el cual el día 1 de enero del 2013, es un caso real que pasó también aquí en Mar del Plata, un automóvil conducido por JAI, circulada por la avenida Bertiz de Mar del Plata, entonces una persona arroja un petardo encendido, y este se introduce por la ventanilla del vehículo. Tras la búsqueda desesperada del conductor, y al no poder hallar el explosivo, este salta del vehículo continuando la marcha sin control. El automóvil, así, se cruza al carril opuesto, asciende a la vereda, y en vista a la señora I del CMA, quien a consecuencia de las heridas producidas por el impacto, pierde la vida en forma instantánea. El juzgado de garantías número 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en fecha 26 de agosto del 2003, dictó el sobresedimiento. Es decir, este señor que había recibido un impacto externo, o sea, un petardo, en medio, piensen que es enero, primero de enero, el primer día hábil del año, en medio de los festejos, apareció este petardo, y él, obviamente, ante el susto, se tiró del automóvil, y el automóvil continuó, y, digamos, envistió a la víctima. Bueno, el juzgado entendió, el juzgado de garantías de Mar del Plata, entendió que esto es un caso de acto reflejo, y por ende, se debía, digamos, excluir la acción, con lo cual no podía haber avance en la teoría del delito. Entonces, queda claro que existen, existen estos casos, en los cuales, uno puede pensar, desde la dogmática penal, desde el caso concreto, excluyentes de la conducta, excluyentes de la acción. Obviamente, cuando uno revisa los casos, son pocos, son muy pocos, pero lo importante es ejercitar estas herramientas de dogmática penal para esta resolución. La segunda planca está vinculada con la tipicidad, por supuesto que vamos a trabajar el tipo objetivo y el tipo subjetivo, y aquí también voy a hacer mención, expresamente, a la segunda garantía constitucional, que rodea todo el análisis de la tipicidad, que está vinculada, obviamente, con el principio de legalidad. Es decir, ningún habitante de la nación puede ser penado, sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, tiene que haber, antes del hecho del proceso, una ley que describa de forma clara, precisa y circunstanciada, el hecho que se imputa, para luego poder avanzar con el derecho penal. Y, por supuesto, aparte del principio de legalidad, existe el principio de irretroactividad a la ley penal, salvo que la ley sea más benigna. Esto es importantísimo tenerlo también en cuenta, porque el avance, muchas veces, del poder punitivo, hace que perdamos de vista la cuestión vinculada a la necesidad de plantear las garantías y revisar nuestra teoría del delito desde la constitucionalidad. ¿Bien? Bueno, en cuanto al tipo objetivo, rápidamente, ustedes saben que se discute un sujeto activo y un sujeto pasivo. Dentro del sujeto activo uno puede analizar un sujeto común y un especial, y dentro de los sujetos especiales, los propios o los impropios. Por supuesto que el sujeto común, en términos del código penal, por lo menos en la Argentina, habla de el que, el sujeto que, o sea, cualquier persona puede realizar la conducta. En cambio, en términos del sujeto activo especial, tiene que ser una calidad especial. Por ejemplo, funcionario público, el militar, el juez, el fiscal, son esos tipos penales que requieren una especial calidad en el sujeto activo y en el caso de los propios, la ilicitud viene del tipo básico y en el caso de los impropios, la ilicitud viene en el concepto del agradante. Ahora bien, esto es fundamental en términos de autoría y participación. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza que hay tipos penales, por ejemplo, los tributarios, que exigen que el obligado sea el autor, bueno, eso implica que quien no es obligado a, por ejemplo, abonar los impuestos, nunca, nunca podría ser sujeto activo especial de aquel delito. Podremos discutir eventualmente qué pasa con la participación y también el intraneus y el extraneus, pero la realidad es que esto también es importante que lo pongamos en foco para poder analizar exactamente cuál es el alcance de analizar estos sujetos activos y sujetos pasivos y comunes y especiales. Y el sujeto pasivo obviamente es el sujeto perjudicado por la acción, la munición, que realiza el sujeto activo. Obviamente, en el tipo objetivo, la acción, tenemos el resultado, el verbo típico, una lesión, obviamente, y el hecho punible que vincula la acción con el resultado. Esto, como verán, es un pequeño detalle gráfico y bastante gracioso. En el tipo objetivo vamos a encontrar que esto también es importante recordarlo, más allá de que uno hoy en la actualidad la dogmática penal directamente trabaja con la imputación objetiva, es cierto, es cierto que en algunos casos los análisis vuelven a revisar las cuestiones de causalidad, los nexos de causalidad, para luego sí reforzar con la imputación objetiva. En este sentido, tenemos que recordar algunas de las teorías de la causalidad que vincula la acción con el resultado, que podría ser la teoría de la equivalencia de las condiciones, la condicio sine qua non, esta idea de que todas las causas son equivalentes entre sí, y recuerden que había una utilización de un análisis a través de pensar en una, por ejemplo, en una cuestión hipotética es decir, supónganse A mató a B, entonces había un juicio hipotético de pensar si suprimo mentalmente la acción de A y el resultado desaparece, es porque hay un vínculo de causalidad entre esta acción y ese resultado. Estamos hablando de una relación causal, de causa y efecto. Claro, esta teoría tuvo muchas críticas entre las cuales estaba pensando en que con esta fórmula, digamos, hipotética, uno podría llegar hasta atrás, hasta la creación de Adán y Eva, porque por ejemplo, ese hombre que mata a una mujer o ese hombre que mata a otro hombre, en realidad tuvo que haber nacido y entonces esa posibilidad de que las causas sean equivalentes entre sí nos podría llevar a la imputación a los padres. sin embargo, esa teoría de la equivalencia a las condiciones o condiciones sin ecuano fue reformulada obviamente con el tiempo por la teoría de la causalidad adecuada que significa que no todas las causas son las importantes para provocar el resultado sino solamente aquellas que para la generalidad provocan el resultado lesivo. Es decir, utilizar una plancha para la generalidad no implica el hecho de matar. Entonces uno tiene que buscar estas causalidades adecuadas es decir, que para la generalidad esa acción provoque finalmente ese resultado. Y ya acercándonos más a la imputación objetiva la teoría de la relevancia típica que hace foco en el verbo típico entonces uno piensa y analiza el tipo penal y entonces advierte que no todas las causas son las que provocan el resultado sino aquellas que eventualmente están redactadas en el tipo penal es decir, el apoderamiento el abuso sexual todas las causas que el matare a otro que implica el verbo típico generarían esta relación de causalidad. Y luego aparecen hace por lo menos más de 60 años la imputación objetiva es una herramienta de dogmática penal muy interesante pero que a veces es desconocida por jueces y juezas y Argentina obviamente también viene trabajando en la academia para instalar esta idea de resolver el conflicto a través de esta imputación objetiva y de la teoría del delito sin embargo a veces hay bastantes resistencias respecto de esto. En ese punto está claro que la imputación objetiva abandona la causalidad y evalúa el riesgo por supuesto y además se desarrolla un conjunto de criterios que legitiman la imputación. Yo quiero aclarar que este análisis está trabajado con el libro del doctor Maximiliano Rusconi Maximiliano es titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Derecho yo soy adjunta interina en la cátedra de él y él tiene un texto de parte general donde ya viene hace muchos años trabajando esta idea de imputación objetiva y este análisis dogmático del hecho punible. En ese sentido hay tres etapas del juicio de imputación un primer juicio que es una acción como portadora de un riesgo antinormativo que se subdivide digamos en la creación de un riesgo en el aumento del riesgo latente y la superación del riesgo permitido luego el segundo juicio de imputación esto es y vuelvo un segundo para atrás esto queda claro entonces que yo solamente puedo avanzar en el primer juicio de imputación si yo entiendo que y advierto que hay una acción o omisión que ha creado un riesgo por encima del permitido que aumentó el riesgo latente o que hay una superación de este riesgo ¿se entiende? Sobre la a partir de ahí yo puedo analizar y eventualmente avanzar con el derecho penal mientras tanto mientras yo no tenga una acción que eleve el riesgo yo no puedo analizar desde la óptica del derecho penal esta conducta con respecto al segundo juicio de imputación es como que ya superamos ya una vez que superamos el primer juicio de imputación es decir ya encontramos una acción que eleve el riesgo por encima del permitido y que pueda impactar en un resultado lesivo aparece un segundo juicio de imputación en términos digamos de unos principios y entonces hablamos de atribución normativa del resultado a la acción riesgosa y Maximiliano Rusconi y muchos autores obviamente distintos autores alemanes españoles argentinos dividen digamos este segundo juicio de imputación en distintos principios hay diferentes principios de la dogmática penal que se mencionan de la siguiente manera hay un principio de competencia de la víctima una prohibición de regreso un comportamiento alternativo correcto principio de confianza y ámbito de protección de la norma cuando uno habla de competencia de la víctima habla o del consentimiento de la víctima o de la asunción del riesgo por parte de la víctima casos de imprudencia de la propia víctima y dominio del hecho por parte de la víctima entonces uno piensa por ejemplo en claros ejemplos en situaciones que si uno se pone a pensar hay posiciones en las cuales la víctima puede consentir el resultado puede asumir el riesgo puede tener una acción imprudente y también dominar el hecho en esas circunstancias obviamente esa competencia de la víctima lo que hace es excluir la responsabilidad del autor si frente a la imprudencia digamos a la acción del autor aparece en el caso una situación de consentimiento de asunción del riesgo de imprudencia o de dominio bueno hay que analizar la posibilidad de que excluya esa conducta respecto del imputado y pensaba digamos en situaciones en las cuales un ejemplo que hasta gracioso podría ser es imagínense que estoy digamos casada después de muchos años de matrimonio y en realidad mantengo una relación con un amante y decidimos matar a mi marido porque además es millonario y entonces podría yo quedarme con toda la herencia bueno acompañamos un plan son casos obviamente hipotéticos y graciosos hasta un punto digamos para entender un poco a qué me refiero con el dominio del hecho imagínense que nos ponemos hacemos un plan en el cual yo voy a envenenar la sopa a mi marido entonces una noche le preparo la sopa mi amante había comprado el veneno yo le coloco la sopa pero resulta que en los días previos donde yo había armado el plan mi marido había escuchado una conversación telefónica en la casa donde yo claramente decía que el viernes iba a matar a mi marido y se lo contaba mi amante bueno resulta que esa noche llega el marido nos sentamos a comer y le sirvo la sopa con el veneno y mi marido igual asume el riesgo domina el hecho y toma esa sopa envenenada sabiendo que él digamos iba a morir bueno ahí en esa foto en esa foto que uno analiza la conducta uno puede decir que hubo un comienzo de ejecución por parte mía al colocar el veneno en la sopa sin embargo en ese curso causal en el último tramo la víctima dominó el hecho entonces ese dominio del hecho por parte de la víctima podría excluir la responsabilidad penal del autor en este caso de la autora en términos de un delito consumado a lo sumo podríamos discutir eventualmente una tentativa bien así por todos los casos de competencia de la víctima también encontramos casos de prohibición de regreso imagínense la idea de la prohibición de regreso está vinculada con reformular la famosa teoría de la conditio sine qua non en qué sentido entre la acción qué dice la prohibición de regreso entre la acción y el resultado si existe una segunda acción que explique mejor ese resultado queda excluida la primera conducta imaginemos el caso de alguien que le pega la cachetada a una persona esa persona se sube a una ambulancia y en el trayecto de la ambulancia la ambulancia por alguna razón explota bueno cuando uno piensa en la conditio sine qua non lo que dice es si yo suprimo mentalmente la primera cachetada el resultado desaparece por eso hay relación de causalidad entre la acción uno y el resultado pero en los casos de prohibición de regreso en el medio entre la acción y el resultado aparece una segunda conducta que explica mejor el resultado es decir la explosión de la ambulancia bueno en ese sentido ya no se avanza con la primera acción sino que justamente no puedo regresar a la primera acción si en el medio se produce una segunda acción pulposa o dolosa que explica mejor el resultado después aparecen los casos de comportamiento alternativo conforme a derecho hay un famoso caso en Alemania de los pinceles de cabra digamos donde en una fábrica las trabajadoras empezaron a infectar de un virus y morían sin embargo la fábrica no había cumplido con las normas ISO específicas entonces lo que se hizo fue imputarle especialmente al director de la fábrica ahora bien cuando se comenzó con las prácticas y las pericias se determinó que en realidad haciendo las cosas debidamente igual las mujeres morían las mujeres trabajadoras ¿por qué? porque había este vacilo que ya estaba impregnado digamos en el pelo para hacer los pinceles con lo cual justamente si hay un comportamiento alternativo conforme a derecho eso también es un límite al derecho penal y a la pena digamos y en ese sentido si uno pensara en situaciones de duda si por ejemplo la pericia estuviese digamos en duda si habría o no producido el resultado bueno ya sabemos que en términos constitucionales y convencionales la duda es a favor del imputado o de la imputada principio de confianza también esto pensar en un ámbito bastante arreglado por ejemplo en un quirófano donde cada participante tiene su regla de actuación entonces imagínense que la anestesista le entrega un bisturí digamos al médico infectado y el médico sin conocer obviamente esta situación realiza la decisión en el cuerpo de la víctima y la víctima por supuesto muere entonces la primera foto que apareciera ahí es bueno corresponde la imputación al médico sin embargo el médico debió y tenía la chance de confiar que todo su equipo iba a actuar de la misma manera de forma correcta esto también este principio de confianza puede claramente ser extensible a la administración pública cuando uno piensa en la administración pública uno puede pensar que muchas veces para llegar a una decisión última hay un montón de canales y de procesos que se producen en el medio por ejemplo autorizaciones contables autorizaciones jurídicas que bueno que pueden hacer pensar en que la cabeza digamos puede y debe confiar en todo ese grupo digamos reglado de personas y ámbito de protección de la norma obviamente las normas están pensadas para la autoprotección no es que requieren por ejemplo la posición de un casco es para evitar que otras personas se lesionen es para la autoprotección o sea que también esto es uno de los límites a la imputación yo aquí si ustedes ven en el gráfico puse como una especie de llamada que dije hay que tener cuidado en este sentido porque los delitos contra el interés sexual y la trata de personas no admiten el consentimiento de la víctima claro nuestras legislaciones por lo menos en el código penal argentino tanto el delito de trata como los delitos sexuales tienen una fórmula en principio el delito de trata desde el año 2012 que sostiene aunque mediera el consentimiento quiere decir que ya la propia legislación entiende que la situación no puede excluirse por el consentimiento de la víctima esto puede ser materia de discusión también en términos de género porque pensar digamos en esta en esta placa digamos en esta regla directamente normativa implicaría por ejemplo dejar afuera a aquellas mujeres que ejercen la prostitución digamos de forma voluntaria y sin embargo quedan atrapadas por el tipo penal del delito de trata porque para nuestro código penal y como nuestro país es abolicionista digamos el ejercicio de la prostitución es similar es idéntico a trata lo dejo como abierto para que después en todo caso revisemos algunas de estas cuestiones pero tengan en cuenta que este criterio de consentimiento de la víctima no podría ser utilizado como argumento en estos casos finalmente para avanzar un poquito más en el tercer juicio de imputación piensen que estamos todavía en la tipicidad objetiva aparece el juicio correctivo o el tercer juicio de imputación que está pensando en la insignificancia o en la adecuación social a mí me parece importante analizar y habría que ver bien los casos de Colombia pero aquí en Argentina lamentablemente tenemos un sinnúmero de casos en los cuales el poder judicial avanza sistemáticamente con situaciones de mucha insignificancia pienso por ejemplo en casos de tentativa de hurtos en un supermercado de gente totalmente vulnerable famélica sin estudios que claro el empresariado forma digamos a las cajeras de los supermercados para denunciar frente a estas situaciones sin embargo que tome y absorbe el poder judicial esta cuestión sin pensar por ejemplo en un criterio de insignificancia es realmente llamativo más allá de que hay códigos procesales nosotros a nivel nacional en Argentina todavía no tenemos incorporado el principio de oportunidad del ministerio público fiscal pero es cierto que más allá de estar o no arreglado el principio de oportunidad ya desde el hecho de la mirada constitucional cuando uno analiza casos de insignificancia respecto al bien jurídico eso no permitiría el avance del poder punitivo ¿por qué? porque se discuten cuestiones de proporcionalidad de culpabilidad y mismo de la lesividad y en otros casos obviamente la adecuación social que está vinculada con esas conductas que deberían también ser excluidas del proceso judicial cuando son por la adecuación social que tienen digamos absorbidas por la comunidad no sé pienso en el caso de cuando a fin de año carteros o los bomberos y las bomberas se acercan a las casas de las personas para venderles una rifa en términos objetivos uno podría pensar que esos casos están dentro de los delitos contra la administración pública sin embargo quedan excluidos por esta adecuación social continúo entonces por supuesto yo quiero pedirle a los coordinadores a tanto Iván como a Santiago que vayamos esto viene para largo obviamente y si quieren ir cortando vamos pasando a las preguntas yo no tengo problema y de última haremos otro encuentro tampoco tengo problema en ese sentido porque son varias las cosas que hay que plantear respecto del sí bueno avanzo en estos 15 en lo que podamos y de última insisto me propongo y les propongo si quieren hacemos un segundo encuentro cuando ustedes lo dispongan para dar un cierre igual mi idea es dejarles también el powerpoint y ver cómo podemos hacerlo llegar bueno respecto del tipo subjetivo obviamente el dolo como conocimiento y voluntad del elemento cognitivo y el elemento volitivo y además algunos tipos penales como ya conocen que se le agrega el elemento subjetivo distinto del dolo que es por ejemplo la ultrafinalidad no la ultrafinalidad aquí está mal la placa ultrafinalidad que implican por ejemplo en los casos de trata de personas el fin de explotación en el caso del código penal argentino captar transportar trasladar con fines de explotación implicaría este elemento subjetivo distinto del dolo que es la ultrafinalidad también pasa lo mismo en el homicidio crímenes causa que es el homicidio para ocultar etcétera también tenemos una discusión sobre se sigue discutiendo en la dogmática penal la diferencia entre el dolo el directo indirecto y el eventual y obviamente el eventual con toda la crítica constitucional que uno puede advertir respecto de eso porque obviamente ya hay varios casos en los cuales se ha admitido homicidios con dolo eventual donde digamos la relación entre conocimiento y voluntad donde la voluntad queda bien un poco más reducida y donde el sujeto activo se representa la posibilidad del resultado y no le importa y sigue adelante con el plan genera obviamente una respuesta punitiva muy fuerte como en el caso del homicidio simple en Argentina de un mínimo de 8 y un máximo de 25 años pero ya se ha discutido en la doctrina la idea de borrar digamos de la clasificación el dolo eventual y quedarnos o solamente con dolo o solamente con la forma culposa en este caso obviamente la negligencia la impereza la imprudencia y ahí también una discusión sobre la culpa con representación y sin representación adelanto desde ya que más allá de que algunos países y alguna doctrina advierte y admite la culpa sin representación yo entiendo y advierto también que es inconstitucional porque obviamente son casos que realmente no podrían estar atrapados por el derecho penal aclararles también que en Argentina nosotros tenemos una clasificación números clausus o sea que no todos los delitos tienen la relación digamos respecto de la dolosos y culposos sino que únicamente algunos tipos penales aparecen como culposos las lesiones culposas este el homicidio culposo por supuesto algunos incendios culposos pero no son todos los delitos en el término también el tipo subjetivo podemos hacer un recorrido por los errores de tipo obviamente la falta o déficit del conocimiento de algunos elementos del tipo objetivo ustedes recuerdan que hay distintas clases de error y estos errores pueden ser vencibles o invencibles esto sí obviamente tiene impacto porque si no hay si el error de tipo es vencible no va a haber dolo pero sí podría podría subsistir la culpa y en el caso del invencible directamente no se puede avanzar más con el caso porque existe uno de los casos de errores error en persona en el nexo causal error en el golpe o el dolu generali en todos los casos pueden ser vencibles o invencibles bueno ahí les di algunos ejemplos los paso antijuricidad a ver si logramos por lo menos pasar toda la placa la antijuricidad obviamente son las causas de justificación en nuestro caso en el artículo 34 del código penal nosotros tenemos regulado el estado en ese ajustificante donde los bienes son de distinta jerarquía el cumplimiento del deber el ejercicio legítimo de un derecho autoridad o cargo la obediencia de vida que yo aquí puse se analiza en la culpabilidad porque hay una posición que yo digamos acompaño que es la obediencia de vida como un caso de error de prohibición que se analiza en la culpabilidad los casos de legítima defensa en defensa de otra persona o en un contexto de violencia y aquí también empiezo a hablar de algunas cuestiones vinculadas con género también dentro de la teoría del delito en este sentido bueno hay que recordar que para los autores algunos exigen el aspecto objetivo y el subjetivo y en otros casos solamente con el hecho de como la postura de Macriano Rusconi las causas de justificación deberían funcionar solo objetivamente recuerden que para la teoría clásica para que yo pueda digamos obtener una legítima defensa tiene que haber haberse dado los dos requisitos el aspecto objetivo y el subjetivo pero me parece interesante marcar justamente la postura del doctor Rusconi también la de Zaffaroni donde las causas de justificación insisto con esto solamente deberían funcionar objetivamente es decir principio de actualización penar a alguien que hizo algo objetivamente correcto solo porque no tuvo buenas intenciones quebranta la regla constitucional esto me refiero al caso histórico del gamberro este vecino que le interesa digamos por una cuestión de travesuras romperle el vitro a una vecina digamos sin saber que dentro del departamento o de la casa había un bebé que se estaba muriendo ahogado porque habían dejado la llave del gas prendido en ese sentido uno podría pensar que si admitimos los aspectos objetivos y subjetivos ese vecino digamos no podría estar enmarcado en la justificante y si tomamos la postura del doctor Rusconi claramente sí porque en definitiva salvó la vida o sea claramente objetivamente hizo una acción y hizo lo correcto legítimo y no defensa en contextos de violencia de género esto es muy interesante y muy importante empezar a trabajarlo también desde la legislación y jurisprudencia porque bueno agresión ilegítima es un daño un riesgo de daño a un bien jurídico en este caso la vida o integridad física de la víctima la actualidad de la agresión la necesidad de la defensa no hay defensa entre iguales y no puede exigirse el deber de tolerancia esto lo sostengo porque obviamente la legítima defensa estuvo pensada históricamente para varones para la pelea entre dos varones sin embargo hay muchas cuestiones y esto obviamente en países latinoamericanos también se advierte con mucha fortaleza la irrupción del patriarcado de la violencia machista etcétera donde las mujeres pasan muchos años de una vida de violencia y entonces puede suceder que en algún momento surja esta situación de defensa y en lugar de ser analizada desde las reglas de la perspectiva de género como legítima defensa en contextos de violencia aparecen condenadas por homicidios en algunos casos hasta homicidios con penas perpetuas por ser de vínculo y pensemos en abusos y violencia constante que perduran el tiempo esta cuestión constante defenderse cuando el agresor duerme siendo esta la única oportunidad de defensa ante una agresión que es constante digo son todas alternativas que uno debería evaluar a la luz de la perspectiva de género teniendo en cuenta que el derecho penal muchas veces digamos no lee de esta manera los casos si uno analiza los casos de jurisprudencia en Argentina va a encontrar que la mayoría de los casos de legítima defensa en contextos de violencia tenemos un varón violento que digamos amenaza lastima y digamos tiende a matar a la mujer y la mujer al defenderse por ejemplo saca un cuchillo tramontina de 8 centímetros de la cocina porque con esta situación patriarcal en general la mujer se encuentra acorralada en el ámbito que para el patriarcado le viene bárbaro que es la cocina hacia las mujeres entonces en la cocina mata al hombre y no solamente que lo ayuda y lo auxile y lo lleva al hospital sino que luego termina condenada y detenida en un marco digamos de una pena en algunos casos insisto de perpetua sin ni siquiera admitir esta legítima defensa bueno fundamentos rápidamente recordar casos de corte interamericano de derechos humanos maría da pena contra brasil del informe 54 del año 2001 el estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia esto es reconocer esta práctica digamos que es necesaria avanzar justamente para analizar estos casos de esta manera en el caso campo algodonero de México ustedes lo deben conocer González contra México del noviembre del 2009 está la obligación estatal de protección a las mujeres y luego el caso Jessica Lannan con Estados Unidos del 2011 que estableció también el contenido del deber de actuar con la debida diligencia son como tres casos paradigmáticos y también pensar para hablar de legítima defensa en contexto de violencia esta teoría del traslado del monopolio punitivo a particulares es decir los casos de falta de protección estatal es decir el estado no incumple sus obligaciones o sea el estado incumple sus obligaciones el estado al no actuar con la debida diligencia también implica responsabilidad y el estado al no dar oportunidad oportuna respuesta genera este contexto de posibilidad en el sentido de la legítima defensa aquí hay una jurisprudencia histórica en el en 1989 Judy Norman fue juzgada en Estados Unidos por haber matado a su marido obviamente se alejó alegó legítima defensa pero básicamente el voto de incidente del juez Martin decía para la mujer maltratada si no hay escapatoria si no hay una ventana de alivio o una percepción momentánea de seguridad el próximo ataque puede ser el último bien entendido el problema la cuestión central no es si la amenaza era inminente sino si la creencia de la acusada de que inevitablemente sufriera una agresión letal en el futuro de la cual no tendría oportunidades de escapar era objetivamente razonable y ahí les puse obviamente el digamos la cita después hay otra jurisprudencia en Argentina nosotros tuvimos un caso importante en la corte de Tucumán yo esto después se los dejo voy a avanzar rápidamente en dos temas que quiero vinculados también con la cuestión de género que es en la culpabilidad o sea ya pasamos la culpabilidad que es bueno obviamente los errores de prohibición esto también es parte del repaso pero me interesa marcar la perforación de los mínimos esta es otra herramienta que deberíamos litigantes abogadas y abogados empezar a pensar en términos de perspectiva de género a qué me refiero con esto que ya sabemos que la perforación de los mínimos implica para excepción para aplicar una pena menor cuando el mínimo legal es demasiado alto para un caso en concreto permite aplicar una pena que se ajuste más a la verdadera culpabilidad del individuo qué dice Zaffaroni respecto de esto los mínimos de las escalas penales tienen un mero valor indicativo que cede frente a imperativos constitucionales internacionales y esto lo decimos porque obviamente en casos por ejemplo de los delitos de trata o de estupefacientes que son los dos casos más importantes donde se han incrementado el número de mujeres detenidas mujeres apresadas y sometidas al derecho penal por ejemplo casos de insignificancia casos de menudeo tenemos una ley de estupefacientes cuyo mínimo es de cuatro años o sea de cumplimiento efectivo con lo cual también aquí rige en la mayoría de los casos cuando un lugar debería ser una excepción la prisión preventiva entonces frente a estos casos donde el mínimo es muy alto respecto del caso concreto se puede trabajar claramente esta idea de la perforación de los mínimos acá lo mismo yo estaba buscando el artículo de la ley de estupefacientes aquí en Colombia después el caso de trata de personas también ustedes verán que tiene un mínimo de cuatro y en el caso del agravante un mínimo de cinco y en Colombia obviamente va de 13 a 23 con lo cual habría que pensar habría que pensar que en algunos casos uno podría sostener que se tratan de esta cuestión vinculada a la perforación de los mínimos y cierro ya para dejar las preguntas el voto de por ejemplo Mario Julián un juez de aquí de Necochea de Argentina que decía llegado el momento de individualizar la pena aplicable encuentro que el mínimo admisible es el de cuatro años de prisión contemplado en el artículo 5 de la ley 23.737 sin embargo considero que en este caso particular ese mínimo de efectivo cumplimiento por imperio del artículo 26 excedería con creces la culpabilidad que es dable atribuirle por sus hechos y la lesión inferida a los respectivos bienes jurídicos y así varios de los fallos nosotros acá también en Argentina hemos tomado en la sala segunda de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Ledesma David y Slocar que digamos obviamente es coautor con Zaffaroni de algún caso vinculado con la perforación de los mínimos y dice teniendo en cuenta las particularísimas circunstancias verificadas en el caso especialmente la escasa afectación al bien jurídico tutelado de la norma el tope mínimo indicado excede la medida de culpabilidad en franca violación a los principios de proporcionalidad y de humanidad que poseen que proscriben la imposición de penas inhumanas juegales e infamantes con lo cual este argumento me parece interesante para analizarlo justamente desde el lado de la perspectiva de género también la ausencia de culpabilidad por vulnerabilidad es otro de los argumentos que uno podría trabajar a la luz de esta exigencia constitucional y convencional de que haya una vida sin violencia por parte de las mujeres entonces a veces esta libertad de actuar se ve absolutamente restringida respecto de los condicionamientos culturales y patriarcales que viven las mujeres día a día así que bueno termino aquí así permito también las las preguntas muchas gracias muchas gracias muy interesante la charla a ver tenemos varias digamos que las suficientes para aclarar el tema la primera pregunta ¿cuál es su visión sobre la situación carcelaria de la población femenina en este momento en Argentina? bueno respecto de eso estoy muy preocupada muy preocupada yo obviamente soy abogada litigante nosotros deben haber escuchado y entendido que al igual que pasa en todos los países hay una necesidad de una salida anticipada esto es importante en términos de la pandemia con lo cual el porcentaje de mujeres encarceladas viene aumentando hace más de 10 años y está especialmente dirigida a casos vinculados con el delito de drogas con el delito de trata con lo cual son casos realmente de vulnerabilidad extrema y de muchas veces insignificancia con lo cual es muy preocupante la situación de las mujeres encarceladas aquí en Argentina de hecho con AMPA con esta asociación de mujeres penalistas que presido la semana que viene vamos a entregar una cantidad de 400 barbijos porque ni siquiera hay en una cárcel de mujeres en la unidad 31 de mujeres con hijos porque además también otra de las problemáticas es la incorporación en las digamos de detenidas mujeres con niñas niños a su cargo y vamos a entregar justamente barbijos porque ni siquiera tienen los medios de protección específicos para poder avanzar frente a esta pandemia con lo cual la solución y esto ya lo viene pidiendo Zaffaroni y lo ha expuesto en los medios de comunicación y la corte lo ha dicho y calculo que digamos y ha pasado en todo el mundo que empezaron a darse liberaciones para los casos de escasa lesividad para los casos donde ya se han se habían ordenado las libertades anticipadas y se frenaron por la pandemia y aquellos casos obviamente que requieran digamos en términos de la resocialización la salida anticipada así que yo lo veo como muy preocupante pueden ingresar si quieren para tener bien datos precisos a la procuración penitenciaria a la Defensoría General de la Nación que constantemente habilita las estadísticas de los casos gracias doctora nos pregunta David Gilardo en consideración a la imputación objetiva el hombre está en posición de garante por el simple hecho de ser hombre frente a la mujer no 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 todo lo contrario no a ver por supuesto que eso podría ser un argumento que nos nos interesa a las mujeres ponerlo en esa posición y decir bueno ya que es una posición de garante ya tiene la posición de garante entonces él podría ser el responsable no justamente lo que hay que es romper con esta idea de pensar que los varones tienen una jerarquía superior a las mujeres las mujeres y los varones estamos en igualdad de condiciones y lo que pasa es que el derecho penal al igual que todo el derecho como nosotros estamos en esta a ver entendemos que es una igualdad formal porque la verdad es que hay una desigualdad estructural histórica donde las mujeres no accedemos a la educación donde las mujeres no accedemos a los puestos de trabajo donde las mujeres no accedemos a herramientas concretas digamos que nos permiten desarrollarnos un poco por esta difícil distribución de tareas entre en las cuestiones personales digamos la distribución de las tareas de cuidado pero sí quiero hacer una aclaración porque justamente el problema más grave es que miren cómo fue el derecho penal que en los casos de violencia por ejemplo de género o los casos donde las mujeres las madres fueron a trabajar y se encontraron a la vuelta cuando regresaban que su hijo había sido muerto porque estaba a cargo de la pareja las han imputado a las mujeres por comisión por omisión o sea no solamente que es un tipo penal totalmente inconstitucional estos delitos de comisión por omisión sino que justamente sobre la base de entender que había este rol de garantía por parte de las madres las madres terminaron siendo las malas madres las malas mujeres y las que habían abandonado a sus hijos con lo cual ese argumento es totalmente disparatado engañoso y lo que hace únicamente es encarcelar a las mujeres cuando en realidad eventualmente no porque el varón tenga la posición de garantía sino porque si el varón está a cargo de ese niño o niña tendrá que responder no le pueden trasladar la responsabilidad a las mujeres ¿se entiende? correcto gracias doctora la siguiente pregunta te reís Liliana ¿qué pasa? te reís no es que la pregunta también me pareció pues bastante interesante y me quedan muchas muchas inquietudes al respecto pero bueno continuemos Adriana Marcela Calveche nos pregunta ¿cómo opera la asunción de riesgo en delitos donde la víctima es una mujer ejemplo delitos contra la integridad sexual ¿aplica igual en qué medida el derecho penal implica una desventaja para la mujer con respecto al hombre? bueno hay dos cuestiones justamente yo aclaré en el powerpoint que se excluye el consentimiento de la víctima para estos casos el consentimiento de la víctima en estos casos nunca es válido válido primero porque ese consentimiento está viciado por la fuerza por la amenaza y por este contexto también patriarcal o sea que ese argumento digamos no podría excluir la responsabilidad del autor en general y además lo tenemos en la legislación la propia legislación advierte que aunque el tipo penal dice el que captar y trasladar y trasladar aunque mediar el consentimiento de la víctima ¿no? por ejemplo en el caso bueno no específicamente el de trata pero sí en el en el de abuso sexual o en el de facilitación y promoción a la prostitución son casos en los cuales la propia legislación dice aunque mediera el consentimiento entonces ya la normativa dice y excluye el consentimiento de la víctima en estos casos obviamente víctimas varones, mujeres o de alguna identidad sexual el tema es que en general cuando uno ve la foto de la estadística encuentra que la mayoría de las víctimas son mujeres son de población de mujeres porque es la población más vulnerable o de niñas y niños hoy teníamos hace un rato una conferencia con la titular de la OBD que es la oficina de violencia doméstica dependiente de la corte argentina de la corte suprema argentina y nos contaba este que primero y principal en esto en este en esta pandemia del 20 de marzo hasta el día de hoy hubo una cantidad de casos muchísimo menor a la cantidad de casos por el mismo periodo del año 2019 porque primero porque las mujeres están en situación de mucho riesgo porque están conviviendo con los agresores hay que tener mucho cuidado y la oficina todavía no ha recibido las denuncias pero es muy probable que cuando se levante la digamos este confinamiento empiecen a aparecer las voces de aquellas mujeres víctimas con lo cual lo que quiero decir y volviendo un poco a la pregunta el consentimiento no aplica para estos casos por supuesto el consentimiento de la víctima nunca va a excluir la cuestión digamos de la imputación hacia el autor doctora tengo una última pregunta y es de parte mía bueno que es juzgar con perspectiva en mente bueno Liliana juzgar es un poco lo que yo había hablado al principio tiene que ver con una pauta hermenéutica o sea en este mundo desigual en este mundo de desigualdad estructural entre varones y mujeres pensar en una perspectiva de género implica tener una capacitación y una mirada donde los casos no pueden pasar desapercibidos cuando en realidad por ejemplo estamos juzgando a mujeres que se llevan la peor parte la peor parte porque son aquellas mujeres por ejemplo que venden marihuana en escasa cantidad en la villa miseria de argentina en la villa 31 cuando su pareja está presa y además es víctima de violencia entonces frente a esa situación de vulnerabilidad extrema las mujeres salen a resolver sus conflictos pero además porque son esas mujeres que no tuvieron y vuelvo a insistir acceso a distintas herramientas en la educación en el trabajo la mayoría de las mujeres en situación de vulnerabilidad viven todavía esa reproducción de estereotipos entonces por un lado eso ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? discutir desde la dogmática penal desde la teoría del delito los casos con esta mirada esto no significa Liliana y lo quiero dejar muy aclarado y yo siendo feminista que esto implica mayor punibilidad para los varones no es que ah porque las mujeres tenemos perspectiva de género los varones la van a pasar mucho peor no porque justamente miren que que loco la situación que el primer caso que se produjo en argentina con la reforma del artículo 80 de los homicidios calificados al que matare cuando había una relación de convivencia mediario o no convivencia la relación de pareja fue una mujer entonces esa ampliación del tipo penal que uno dice bueno está pensando en los noviazos violentos por ejemplo que se producen donde los varones los niños adolescentes en realidad reproducen modelos machistas y patriarcales termina siendo una herramienta de punibilidad a las mujeres porque el primer caso desde la reforma fue una mujer entonces me parece que hay que jueces y juezas tienen que empezar a trabajar esta idea de reconocer que existe esta desigualdad y que en todo caso hay que trabajar argumentos por ejemplo la legítima defensa en contextos de violencia la vulnerabilidad la culpabilidad por vulnerabilidad la cuestión vinculada a los errores de prohibición culturalmente condicionados en fin distintas herramientas que nos permitan entender que las mujeres no podemos seguir sosteniendo una vida con violencia eso es un poco la herramienta y Belendo Pará y las convenciones internacionales de protección de derechos de las mujeres así nos obligan a los países como Colombia Argentina y al resto de los países que han firmado las convenciones bueno me dieron espacio gracias por la respuesta doctora me dieron espacio para una última pregunta y nos la hace Giancarlo Lucumí dice ¿por qué desde el feminismo la mujer puede decidir sobre su cuerpo para abortar pero no para ejercer la prostitución? ¿eso no atenta contra su libertad? bueno está muy buena la pregunta la pregunta es súper sensible porque en mi opinión personal yo creo que las mujeres que deciden ejercer la prostitución deben ser libres de realizarlo de hecho quiero contarles que aquí en Argentina hay una agrupación que se llama AMAR es la agrupación de mujeres meretrices que están lideradas por Georgina Orellano que seguramente si la googlean la van a encontrar ella viene trabajando hace muchos años por la defensa de los derechos de las mujeres de las trabajadoras sexuales lo que pasa es que nuestro país es un país bien abolicionista es un país donde mezclamos el tema religioso y moral y entonces claro la persecución aparece siempre y en ese sentido yo diría que si avanza como mi imposición es avanzar a respetar la posición de aquellas mujeres por supuesto que la libre decisión de las mujeres para ejercer la persecución implica también la libre decisión de las mujeres de interrumpir el embarazo que además es un derecho constitucional que creemos aquí en Argentina por lo menos un sector de la doctrina que es una cuestión de salud y que el Estado debe legislar en favor de la interrupción legal del embarazo que es una lucha constante aquí en la Argentina y que esperemos en esta gestión del presidente Fernández finalmente logremos la ley de despenalización doctora estamos como los borrachos el último y nos vamos aquí no me la quiero dejar ir pero Liliana yo puedo escucharme una cosa avísenle a Ivana o quien quiera yo estoy dispuesta a volver a encontrarnos yo sé que ustedes tienen otros cursos ahora pero estoy dispuesta a que avancemos como las veces que sean necesarias ok bueno vamos a hacer esta última pregunta yo creo que tiene no nos vamos a demorar considera que una mujer trans puede ser sujeto pasivo de feminicidio bien bien otra pregunta interesante claro a ver nuestro código penal nuestro código penal cuando incorpora el femicidio dice al que matare a una mujer por un hombre a una mujer en contexto de violencia de género entonces hay bastantes cuestiones vinculadas con la tipicidad de esa de esa norma hay algunos problemas de principio de legalidad y también esta idea de qué significa mujer el tema es que si nosotros avanzamos con una posición biologicista obviamente no vamos a poder permitir que esta mujer trans sea considerada víctima del femicidio o feminicidio sin embargo sin embargo nuestro derecho penal más allá de que viene digamos lento más lento ustedes saben que en Argentina nosotros tenemos la ley de identidad de género que obviamente ha generado este reconocimiento con lo cual si ustedes me preguntan a mí el tipo penal no lo dice expresamente pero si uno rompe esta idea biologicista y avanza en función de la identidad de género y la decisión subjetiva de cómo uno se percibe se auto percibe podría tranquilamente ser este digamos sujeto pasivo de este feminicidio o este feminicidio igual aquí en Argentina hay un ahora les esperen un segundo que lo estoy si me permiten Zacayán un caso que es importante que lo tengan Diana Zacayán Diana Zacayán es un caso este una de las principales activistas del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo travesti bueno ella tuvo un caso paradigmático porque fue vinculada justamente con la condena es una sentencia histórica de asesinato ahora les leo exactamente no sé si escuchan hay un ruido de teléfono me parece no sé si lo escuchan una alarma una alarma sentencia histórica perpetua por crimen de odio al asesino de Diana Zacayán el tribunal oral en lo criminal 4 de Buenos Aires condenó por mayoría a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen de la activista travesti y derechos humanos en su veredicto el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género según los incisos 4 y 11 es decir también lo consideró como una forma de feminicidio es un fallo inédito e histórico en este juicio fue la primera vez que la justicia utilizó el término travesticidio en los expedientes y dice esto es un cambio de paradigma es el mejor fallo que podríamos haber tenido es la primera vez que se hace justicia para un travesti dijo emocionado el hermano quiero decir tenemos que avanzar justamente con estas posiciones más amplias respecto de la identidad de género y respecto del respeto por las identidades sexuales diferenciadas con lo cual el derecho penal muchas veces va hacia atrás bueno lo que hay que intentar es armonizar esto en función de los pactos internacionales de protección de derechos humanos como los casos de protección a las mujeres doctora muy interesante la charla muy agradable hablar con usted a nuestros acompañantes en las charlas diarias muchas gracias por su asistencia en nuestro twitter está la programación de mañana los esperamos sin falta que tengan una feliz tarde gracias antes de cerrar una foto agradecerle por su tiempo por su espacio y por la solvencia con la que ha desarrollado este tema invitamos a todas las personas que nos han acompañado al taller internacional sobre feminicidio que ofrecerá SESCUL del 18 al 22 de mayo cuyas inscripciones se publicarán mañana entonces quedan todos muy cordialmente invitados a esto doctora Mariana muchísimas 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 gracias y este colegio es su casa bueno muchísimas gracias a ustedes la verdad que un placer enorme y espero estar a disposición y a la altura de que le haya gustado por lo menos la exposición muchas gracias muchas gracias doctora feliz tarde feliz